Santo, santo, santo Y aquí en la tierra, su pueblo, su iglesia le dice santo Arriba en los cielos los veinticuatro ancianos sacan sus coronas y le dicen santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Tú eres Señor Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo El Salvador, descienda tu victoria sobre este lugar Descienda tu victoria sobre este lugar Espíritu Santo, yo te amo a ti Espíritu Santo, yo te adoro a ti Vamos a don amor, levantes vos Espíritu Santo, yo te amo a ti Espíritu Santo, yo te adoro a ti Arre, asana, arre, asana, asana, arre Y no con todo el corazón Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Tú eres Señor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Ahí vas arriba tus manos Tú eres Señor Santo, Santo, Santo Siento su presencia Descienda tu gloria Sobre este lugar Descienda tu gloria Sobre este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo, yo te adoro a ti Espíritu Santo, yo te amo a ti Espíritu Santo, yo te amo a ti Amorale, amorale Hasta ver su gloria, amorale No te canses pueblo de Dios Hasta ver su gloria En todas las áreas de tu vida Él es bueno Él es real Él cumple todo lo que prometió Él prometió usarte Él prometió hacer cosas grandes contigo Solo dice su palabra Clama a mí, yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces ¿Por qué te cansas? ¿Por qué dices que ya no puedo? Este problema me está ahogando Este problema me está matando No confieses lo negativo con tus labios Confiesa con tus labios Que sí se puede con Él Que sí se puede con Él